Bienvenido de regreso o bienvenido por primera vez a otro episodio de TecnoPink. Hoy te voy a enseñar todos los equipos que yo uso para grabar videos. Es como un MTV Cree, así que adelante, vengan, entren. La primera herramienta que yo tengo para grabar videos es esto. Una más cosa, aquí comienzan todas las ideas, todo lo que yo grabo pasa por aquí primero. Yo lo esquematizo, hago como una idea y luego voy dándole forma a cada video. Los scripts, hago como un script con un pequeño guioncito con las ideas generales y simplemente todo pasa luego al siguiente proceso de producción. Aquí tengo mis marcadores organizados por colorimetría, casi organizados por colorimetría. Esto va aquí. Y de verdad que con esto hago todo lo que es magia y todo lo que son los videos para ustedes aquí en su canal de TecnoPink. My best friend. Continuamos con mi bebé. El producto, mi producto favorito donde empieza y se crea la magia. Mi MacBook Pro 2017. Simplemente amo mi computadora, gracias a Dios que me la dio, de verdad que sí, estoy muy contento con ella. Y simplemente es encantadora. Hay un review por aquí, por lo que lo quieres ver, así que te invito a que lo veas para que veas todas las características buenas que tiene. Simplemente es un computador portátil, muy chulo, me hace trabajar rápidamente, muy eficiente y tiene historia. Porque es mi primera Mac comparada como que así, como que yo voy a una tienda Mac en Nueva York. Aquí está toda la experiencia en ese video también y está muy chulo. Así que es el bebé donde se crea la magia, toda la edición y a mí me encanta, de verdad que sí. Otro de mis bebés que tengo es el estabilizador Osmo Mobile 3, que en verdad también fue una compra que me gustó mucho. Me ayuda a estabilizar los videos. Simplemente pongo mi iPhone acá y puedo grabar todo mucho más cinematográficamente y es una muy buena opción. Tengo un video completo también, un unboxing de este dispositivo, totalmente disponible en mi canal. Y de verdad es uno de los dispositivos también que más disfruto porque me gusta hacer muchos paneos y muchos movimientos cinematográficos con él. Y es una muy muy buena herramienta para que los videos queden simplemente con un toque este de profesionalidad. Lo compré no hace tanto, pero de verdad me encanta, me encanta, me encanta este producto. ¿Cómo dejarlo afuera? Otro de mis compañeros de trabajo es mi iPhone X del 2017. Obviamente me encanta el teléfono. O sea, creo que es uno de los elementos más fundamentales en mi creatividad. Porque aquí hago los posts para las redes sociales, aquí hago las miniaturas, aquí hago algunas tomas. Incluso puedo decir que alguna vez me gusta grabar más con el celular y con el trim, con el gimbal, algunas tomas. Porque simplemente me da más versatilidad que la cámara. Y en verdad es el look cinematográfico que siempre busco. Pero en verdad el iPhone X ha sido una herramienta fundamental en el desempeño de mi canal. Tecno Pink y simplemente es un amigo fiel. Hello, hello, amigo fiel. Él es en verdad un amigo fiel. Me encanta. Otro elemento súper importante es mi cámara Canon T7i. Tengo incluso también un video review en toda la ciudad de Nueva York. Completo para que tú lo vayas a ver. Aquí está la tarjeta de descripción. Y simplemente es una súper cámara. Me encanta de verdad que sí. Cómo hace los videos. Muy profesionales. Muy, muy cool. O sea, es una verdadera olla. Y en verdad me encanta muchísimo. O sea, una de mis mejores amigas. Aquí también tengo los tripies. Tengo dos. Tengo uno donde tengo la cámara. Y tengo otro donde tengo la luz. La luz también es muy cool. Porque te la voy a enseñar luego. Apagada para que tú la veas bien. Pero aquí está el otro tripie. O sea, me encanta porque es más alto. Y puedo ponerla como que en una dimensión un poquito más elevada. Para tener un ángulo de luz más eficaz. Aquí también tengo mi compañero Rode. Mi micrófono. Que en verdad es uno de los elementos también favoritos míos. Es muy cool porque graba simplemente impresionantemente. Y el sonido es muy bueno. Lo único malo que el cablecito que trae no me gusta mucho porque te arruina un poco el sonido. Pero es muy buena, muy buena, muy buena compra. Muy buen amigo y compañero de trabajo. Te deja apagarte las luces para que veas si te las puedo enseñar bien. Míralas ahí. Súper, súper cool. De verdad que sí. Me encantan porque yo puedo graduarlas. Puedo ponerlas con menos iluminación. Con más iluminación. Ponerlas más frías. Más calientes. Das amazing, señores. O sea, súper cool. Y de verdad que son detallitos que le dan calidad al canal. Hello. Woo, I'm back. Por otro lado también tengo un lente extra. El John Nuo de 50 milímetros. En verdad no lo uso tanto. Pero es muy bueno porque me ayuda a hacer ese efecto retrato. Como que cuando es enfocado atrás. Y simplemente es muy chulo. No lo uso tanto porque cuando tú vas a hacer como la fotografía. Tienes que poner el objeto lejos. Para que puedas quedar enfocado. Y se pueda ver con el efecto muy bien realizado. Pero la calidad de fotografía de este lentecito es. Pretty, pretty good. Muy bien, muy bien. Me gusta, me encanta, me encanta. Y continuamos con mis headset. En verdad los utilizo para hacer videos. Para editarlos básicamente. Es de la marca Maxwell. Me costaron 80 pesos. Pero, créeme. Son de estos productos que tú compras barato. Pero que son tan útiles. Que tú te quedas como que wow, me encantan. Este producto es eso. Aquí tengo también audífonos extras. Porque muchas veces el micrófono del iPhone no es suficiente. Y simplemente debo usar ese tipo de audífonos. Para yo poder tener un poquito más de calidad en el sonido. Lo uso con el iPhone a veces. Por eso tiene esta parte. O lo uso muchas veces para la computadora. Para grabar algunas cosas del canal. Y para Instagram también. Algunas voz en off. No utilizo el role. Porque por alguna razón extraña. No se conecta a la Mac. Y tengo que comprar un blog que no he comprado. Lo compré luego. Todo el paso. Por otro lado. Aquí tengo también luces complementarias. Que son luces básicamente de jardín. Adaptadas a mi canal. Y son súper pro. Porque alumbran mucho. Y miren cómo se ve ese fondo. Bien difundadito. Azul. Y le da un toque pretty al canal. De verdad. O sea. Mira cómo son. Miren cómo son. Son muy cool. Muy chic. Y tengo dos. Tengo una aquí. Y tengo otra aquí abajo. Que simplemente hace la misma función que la que está acá arriba. Que es decorar y adornar mi estudio de Technopic. Súper cool, ¿verdad? Aquí estoy dejando mi gimbal. Vean cómo reacciona. Cómo se mueve. O sea. Esto es algo señores. Esto es gringo. Esto es algo del otro mundo. Me encanta. Me encanta. McDonald's. Me encanta. Bien amigos. Aquí vieron lo que yo uso para grabar todos los videos que tanto te gustan hacer. Ves que todo es un esfuerzo. Todo un conjunto de elementos para brindarte a ti como suscriptor. Lo mejor de lo mejor. Y mientras has suscrito a mi canal, te voy a invitar a que te duras para darte todo el contenido de calidad que tengo simplemente para ti. Porque todo lo hago con mucho amor y con mucha calidad. Este canal me ha costado mucho esfuerzo. Pero es para darte lo mejor. No fue así en principio. Si tuve mi primer video que era con el iPhone 4 con un foco de mesa. O sea, tuve que todo estaba súper en cero. Pero es una lección de vida que te da a entender a ti. Y que todo empieza de paso a paso, step by step, hasta lograr algo simplemente terminado. YouTube requiere de una inversión fuerte. Tanto en tiempo, tanto en equipos, tanto en todos los aspectos. Para poder lograr un producto bien acabado, video de calidad. Que es lo que yo tengo aquí en mi canal. Así que de verdad es un honor compartir contigo a todos y cada uno de mis elementos. De mis amigos y compañeros de esta gran batalla. Ve el video de verdad. Para que tu me puedas entender de donde vengo. Ve el video de YouTube que está como que... Ok. Está como que ok. Así mismo como que... Velo y entiéndeme. Y después tú analizas conmigo esta parte. Otra cosa. A mí me aprecien ese contenido que es para ustedes. Comenten. Tanto que uno se mata para traer ese contenido de ustedes. Y siquiera un comentario le deja. Denle like. Eso. Ese contenido de ustedes. Así que... Para mí es todo un honor tenerte aquí en mi canal y compartir contigo este rato. No es la Barbie. Tampoco es la Pantala Rosa. Es José Miguel. Con muchísimo más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mi amigo y consejero. Eres tú. Cuenta en la batalla. Eres tú, Jesús. Oh, sorry. Ahora sí. Bye.